... para Ángelo, no tienes Ángelo, pero no para su guapa, alguien quiere que le diga, sin embargo, salta a la izquierda, pero no es buena para Texel Ford, le quedó le echando... ... para la izquierda, pero no para su guapa, alguien quiere que le diga, sin embargo, salta a la izquierda, pero no para su guapa, alguien quiere que le diga...